Aquí está el Francis, a dúo con el sete Pensó que porque la quise me iba a aguantar Se engañó el sufrimiento y eso no va a marar Un golpe bajo esa chica me supo dar Cómo no va a dolerme si yo te quise mujer Te di lo que pude para que fuera feliz Entonces por qué carajo pagaste así Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y eso no va Oh, 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 oh Policeta y el perro Dice un dicho no así que mal que no es un daño No sé cuánto te hayan pasado y ya te he olvidado Dijiste que esperaría aunque fuera un mil años por ti Me pusiste de payaso, me hiciste daño Por eso en esta canción te quiero decir Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y eso no va Diego, el cachaco ya me tuvo El papillo, Harry, el república Pensó que vos que la quise me iba a aguantar Cien años de sufrimiento Y eso no va Un golpe bajo esa chica me supo dar Cómo no va a donerme si yo te quise, mujer Decir lo que pude para que fuera feliz Y pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Y pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Y pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y eso no va Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y yo que la quise, por ella fracasé Y me pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Y me pediste donde más me duele Pero yo sigo bateando fuerte No calles, mujeres Cayó, cayó, ya me cansé Yo que la quise, por ella fracasé Y me pediste donde más me duele Gracias por ver el video.